De repente te enteras, colesterol, y empiezas a probar todo lo que va saliendo. Hasta que un buen día aciertas, como me pasó a mí con Flora Proactive. Porque yo antes tenía el colesterol altísimo, y lo he bajado en sólo tres semanas. Yo que tú, la probaría. Nueva Flora Proactive. Ayuda a reducir el colesterol hasta un 15%.